Continuamos con el espectáculo, la perla del Chira. Ya me quedé con la perla del Chira. Para todos aquellos que están lejos de su tierra, como yo también que estoy lejos de mi tierra querida, de mi familia, pero al menos ha encontrado bastante calor, bastante corazón, acá en Lima, sin más gracias. Lejano estoy, tengo el amor del golpe de ella, lejano estoy, yo corazón porque me apenas, lejano estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Como es, hazme volver, Lejano, amor, eres mi bien, Eres mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer. A ver, quiero escuchar a los hombres, vamos a cantar, hombres. Paloma, te fuiste, Paloma, te fuiste, Paloma, te fuiste, dejando tu nido, triste, abandonado, emprendiste vuelo, hacia otros lugares, remotos y extraños, dime qué ha pasado, ven, Paloma mía, yo te quiero ver. Entonces, el rosal se secó, Nunca más floreció, con tu partida, Vuelve pues, a tu vida otra vez, que te espero un querer, rebosante de amor.